¿Qué es el plan Maestro de Drake? El nombre es Bond, James Bond. Me hay que usar, me está esperando. Pero tiene una petición, entregarse solo a Bond en persona. Lo encontrarás en su finca japonesa. Buena suerte 007. Ah, por fin, señor Bond. Aquí Kiko Hayashi, mi guardaespaldas. Le aseguro que es muy competente. No hay duda. Los datos de Nightfire, Matthew. Estábamos esperando a otros invitados. Por favor, quédate con Alex. ¡Es Drake! Rápido, tenemos que meternos en el búnker. ¡De acuerdo! ¡Apacio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacius a pomerrante! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Muchero, cuidado! ¡Gracias! 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 Aquí hemos terminado, Mejio. Vámonos. ¿Qué pasa con Kiko? ¿La ha visto? Ya es mayorcita. Estoy seguro de que puede cuidar de sí misma. Espera, Kiko. Pongadonos en marcha. Está. La clave del código que hay en mi caja fuerte Le llevará los datos de Nightfire. El Phoenix Building en Tokio. Tokio. Necesitará la contraseña para el ordenador principal. Es Afterburn. Yo pensaba que la evidencia estaba aquí, Mayhew. Un pequeño seguro de vida para mantenerme vivo. Me ha hecho mucho bien. Me han localizado. Alex. Te lo prometo. Drake las pagará. Kiko, aquí no estás segura. Ven conmigo. Música. ¡Suscríbete al canal!